A mí me gusta Every time you look at me That way, a mí me gusta All the dirty things you need Every day, a mí me gusta En cada detalle que te hago Y que me haces bien It's what I like, yeah, yeah, yeah It's just what I like, yeah A mí me gusta la mujer Es cuando me chiste, yeah, yeah A mí me gusta When they wanna go and get it Yeah, yeah, yeah A mí me guu-u-u A mí me guu-u-u A mí me guu-u-u Uh-uh-uh-uh-uh Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah En la casa Y let's eat the cake like it's my birthday Todos los días en mi cumpleaños Ojalá que ropa usted que dice I can't say yeah, I like it in the band Me gustan los machos y que coman cucas Haciendo el amor me jale en la peluca Él me dijo que le fascina mi punta A mí me gusta el dinero, no te confundas I like girls, they kids, don't girls Eso me pone un pie Yeah, yeah I like workin', I like workin' No my head is Yeah, yeah, yeah Yeah Yo tengo el sazón de una ato latina Y muevo mi cintura como Shakira La caldianita To fly mamacitas Bad bitches me gustan todita Me gusta wine When they shit say Yeah, yeah, yeah A mí me gusta When they wanna go and go Yeah, yeah, yeah A mí me, uh, uh A mí me, uh, uh A mí me, uh, uh A mí me, uh, uh, uh Ponte creativa Todas las mujeres son hermosas Pero las más que me gustan son latinas Ella no es lesbiana pero a veces escondida A su amiga se la tira Al ritmo de la música ella mueve la cadera Se me pone hiperativa Hace las cosas y no las pillan Ya, 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 hemos hecho de todo De todo, tú di de qué forma Y de cómo yo escojo Todas esas sucierías las volvería a hacer Ella es mi alma gemela Nosotros somos de discursión A mí me gusta la mujer When they shit say ya, ya, ya A mí me gusta when they wanna go and get it Ya, ya, ya A mí me gusta, a mí me gusta Uh, 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 uh Gracias por ver el video.